La realidad virtual nos va a permitir esta noche sumergirnos en las aguas de la playa de las canteras en Gran Canaria. ¿Qué animalitos habrá por ahí abajo? Después lo vemos en un programa en el que también nos vamos a conocer de dónde es Pepe Benavente. Nuestro querido artista nos lleva a conocer el lugar donde nació en Tenerife, donde empezó a cantar los recuerdos con su padre, su madre. Será un paseo muy emocionante. Y nos vamos al mercado en busca de productos saludables. Hoy hemos encontrado en la carnicería la carne de cochino canario, la que usamos para la famosa carne fiesta. Hay de dos tipos, con o sin hueso, de diferentes precios y por supuesto la vamos a probar al estilo canario. Y por otro lado la sal, esa sal que se produce en las salinas tradicionales del archipiélago. Y además tenemos varias conexiones en directo. Esta es una de ellas. Ya se están preparando los atrevidos que tienen que aguantar un balde lleno de agua con sus pies mientras se quitan los calcetines. Y además echamos a volar los drones que van a jugar al 3 en raya. Esto no se lo pueden perder. Que no se mueva nadie, que volvemos enseguida. Están viendo Una Hora Menos. Ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno. Si tú estás conmigo, levántate. Juan Ignacio se venden tantos bocadillos que no paran de salir patas. Esta es la siguiente. ¿Cuántas patas salen al día? Depende del día, pero 16 aproximadamente. ¿Y esos cuántos bocadillos pueden ser? 300, 800 bocadillos. Pues yo nací en Santa Cruz de Tenerife. ¿Aquí? ¿En esta casa que hoy te estás? Sí señora, ¿por qué me está para los ojos? ¿Dónde me estás llevando? Quiero que la gente conozca tu cara. Ay, mi madre. De sorpresa. ¿Este fue tu cole? Sí, sí. Empecé ahí con siete años hasta casi los 13 años. Hoy en los más saludables nuestra protagonista es la carne de cochino. Nosotros, el cochino que trabajamos, por supuesto, es cochino del país. Hoy la gran mayoría de la gente que quieren es carne fiesta limpita. Siempre suele utilizar la sal fina o la sal gorda, pero me han dicho que hay un montón de tipos. Las rocas las utilizamos para el cocido de las carnes. Sal húmeda, que viene a ser un poco como esta sal, pero conserva todos sus nutrientes gracias al agua marina que tiene dentro del bote. Mira Elena, te voy a enseñar el salón de la casa antigua. Guau, pero ¿y esto? ¿Es como un pequeño palacio? Un mini palacio, sí. Un mini palacio árabe. Un pequeñito. Esta puerta, la idea fue de las películas de Indiana Jones. ¿Ah, sí? Esto simula la entrada a las cuevas de las películas que hacía Indiana Jones. Desde el pueblo, municipio más alto de España, Vilaflor. Un saludito para todo el equipo de Una Hora Men. Hola, Vittorio. Estamos bien, Arquineguín. Un saludo. La está pidiendo Una Hora Men. Miren esto, por Dios. Qué rico se come aquí. Para el equipo de Una Hora Men, miren cómo llueve en La Palma. Con este paisaje tan bonito y tan verde, les mando un saludo a todos los espectadores y ya una hora menos. Miren qué bonito está Tenerife. Para una hora menos, desde Buenavista del Norte. Un saludo, Vittorio. Martes, 5 de marzo. Esta es una noche perfecta para echar a volar los drones. Ahí los ven. Son los protagonistas de un reto de puntería y habilidad. Profesionales que controlan las máquinas a la perfección. Se van a enfrentar a la propuesta de Una Hora Men. Entonces, ¿ven al fondo un 3 en rayo? Lo conseguirán. Y hoy también jugamos con el equilibrio. Miren a estos jóvenes. Se van a enfrentar al juego de los baldes en equilibrio. Ahí están preparándose. Tendrán que aguantar con los pies un balde lleno de agua. Ahí está el equipo de producción llenándolo. Pero es que encima se tienen que quitar los calcetines a la vez. ¿Podrán evitar mojarse? El amigo Pepe Benavente es el mejor anfitrión de su ciudad. Nos va a llevar a conocer el lugar donde nació. Donde empezó a cantar. Los recuerdos con su padre y su madre. Un paseo emocionante para conocer... ...de dónde es Pepe Benavente. Que la gente va recibiendo lo que la vida va sembrando, ¿no? Yo me emociono. Este sitio me trae... ...muchos renguerzos. Y andamos en busca de los mejores bocadillos de Canarias. Hoy queremos saborear el mejor bocadillo de pata. Al menos así lo defienden los clientes de este bar... ...que es un clásico en Gran Canaria. ¿Lo reconoces? ¿Quieres probarlos? Esta noche cenamos un buen bocata de pata... ...viendo una hora menos. Estás viendo Una Hora Menos. Hola, buenas noches. Nuestra hora menos en Canarias marca las 9 y 47 minutos. Este 5 de marzo es también el Día Mundial de la Eficiencia Energética. Así que toca reflexionar y crear conciencia... ...sobre la importancia del uso racional de la energía. Si continuamos con el despilfarro... ...traería consecuencias irreparables para todo el planeta. Así que para empezar... ...apaga ya todas las luces que tienes encendidas en casa... ...y que no son necesarias para ver la tele. ¿Ya? ¿Ya las apagaste? Pues venga, así está Canarias. Estamos circulando por Santa Cruz de Tenerife... ...a punto de atravesar ese túnel... ...que está en el entorno de... ...la Plaza de España, el Cabildo, el Puerto Capitalino... ...estamos circulando por la Avenida de Anaga. Hoy aquí han llegado a los 22 grados durante la tarde. Eso sí, al caer el sol, como siempre, en esta época del año en Canarias... ...refresca y tenemos unos 18 grados. Así llegó el termómetro la pasada madrugada. Venga, nos metemos en el túnel. Noche de tráfico tranquilo. Estamos viendo ahí en Santa Cruz de Tenerife. Y en Fuerteventura. Pues en Fuerteventura están así. Hoy con 20 grados y sol por Corralejo, en el norte de la isla. Algunos vecinos y turistas se han animado a darse un bañito ahí... ...en el Muelle Viejo y su entorno. A esta hora, paseitos de noche y cenas en esos restaurantes. El pescadito está riquísimo. Y de Fuerteventura a Lanzarote, donde vemos el movimiento de aviones. Ahí están. Son los últimos vuelos de la noche conectando las islas. Estamos mirando hacia el aeropuerto César Manrique, de la isla de los volcanes. Las próximas horas vendrán marcadas por la entrada desde esta madrugada... ...de nubosidad alta por el sur de la comunidad. En toda Canarias, todo el mundo viendo, ya una hora menos. Carne de cochino canario y sal marina de nuestras salinas canarias. Vamos, más isleño, imposible. Estos son los productos del mercado de hoy. Productos saludables que vamos a conocer enseguida. Y tenemos más historias para ti. Estamos en Yasmina, una cafetería de Telde que se ha hecho famosa... ...porque vende cerca de 800 bocadillos de pata al día. Ya lo pueden comprobar, así está en estos momentos de la mañana. A continuación, en una hora menos. Atención a esta carne del país espectacular... ...porque esta noche, en una hora menos, vamos a preparar un plato muy sencillo... ...y delicioso, no te lo pierdas. Siempre utilizamos la sal para aliñar los tomates, pero ¿acaso sabes cuál debes usar? Pues quédate y te lo cuento esta noche, en una hora menos. Ya han empezado los trabajos para despejar esta enorme avalancha de nieve... ...que ha afectado la zona de Aosta, en Italia. Miren cómo baja el alud. El túnel de entrada se vio completamente arrasado. El municipio está aislado, más de 6.000 personas. Se están vigilando otras zonas de riesgo de aludes porque ha caído mucha nieve en poco tiempo. Por si fuera poco, también están sufriendo apagones de luz en la zona. Y al otro lado del planeta, graves inundaciones en Bolivia. Hay nueve departamentos afectados. Calles intransitables. Incluso pueblos enteros anegados. Hay más de 40 fallecidos y decenas de familias damnificadas. Miren lo que le ocurre a esta señora. Su abrigo queda enganchado en el mecanismo de la puerta y la levanta. Rápidamente, otra persona que está en el interior de ese establecimiento se da cuenta de lo ocurrido... ...y sale a socorrer, a ayudar a esta mujer. Nosotros ya lo sabíamos. Pero cada vez más personas en el mundo son conscientes de la maravilla del Parque Nacional de Garajonay en La Gomera. La prestigiosa revista de National Geographic lo destaca como uno de los bosques más bonitos del mundo. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en 1986, el Parque Nacional de Garajonay es el máximo exponente... ...de la urisilva de todo el país e incluso del mundo. Con su lluvia horizontal, colores verdes, humedad... El Garajonay está en boca de todos. Es una maravilla del mundo. Si es que Canarias tiene rincones naturales de gran belleza. Explora con nosotros uno de los rincones con mayor biodiversidad de Canarias. Aunque no lo crean, esta playa de las canteras en las palmas de Gran Canaria esconde mucha vida. Estamos en su famosa barra, rodeados de gaviotas, aves marinas que andan ahí buscando la comida que se esconde entre las algas y los charcos. Incluso por allí, fíjense, va una familia de chorlitejos. Miren cómo corren los pequeñines escapando del agua que salpica. También hay sarapitos, correlimos. Con la marea baja, en esta barra rocosa, salen a la luz muchos organismos, como los cangrejos y otras especies de crustáceos. Estamos en la zona intermareal. Entre los charcos quedan atrapados algunos cabosos que tienen unas aletas que permiten agarrarse a las rocas. Y también, pegaditos, están por allí los burgaos, que se encuentran incluso en los archipiélagos hermanos de Madeira o Cabo Verde. O las lapas, aunque su número ha disminuido considerablemente. Por eso hay tantas restricciones para su captura. Pero vamos a meternos bajo el agua. Miren la gran cantidad de vida y color que hay cerca de la orilla. Si observamos bien, incluso haciendo snorkel, con cuidadito, podemos ver el choco o sepia. Es un molusco cepalópodo. Vive en zonas con arena cerca porque se entierra. De su misma familia son los pulpos, que pueden llegar a medir hasta un metro de largo. Por aquí aparecen las fulas negras, otro endemismo macaronésico. En algunas islas las llaman castañeta o castañuela. Estas especies están adaptadas a cambios bruscos de irradación, salinidad, pH, oxígeno. Bueno, ese tan colorido es el peje verde o guelde. Es herma afrodita. Las hembras pueden convertirse en machos dependiendo de la proporción de sexos en la población. Y miren estas dos viejitas. Es una de las especies de pez loro más emblemáticas del archipiélago. Con suerte podemos ver un mero. Es un pez robusto, de boca grande, labios prominentes. No siempre están aquí en las canteras. Al igual que los chuchos negros. Aquí están, con esa cola en forma de látigo, con fuerte aguijón dentado y tóxico para defenderse. Las praderas de cebadales enriquecen los fondos. Y más allá, a cierta distancia de la barra, es posible observar a la tortuga boba. Hermosa. Lo hemos visto en las canteras, pero esta vida marina es igual en prácticamente todas las islas. Agua, mucha agua en esta noche de Televisión Canaria. Pero, ¿se remojarán los participantes del juego de esta noche? Ese en el que tienen que aguantar el equilibrio con un balde lleno de agua. Y encima, para ponerlo más difícil, Raúl García, buenas noches, quitarse los calcetines. Complicado, complicado, Victoria. Buenas noches para ti y para toda Canarias. Tenemos dos equipos que están aquí ya preparados en esta academia que se llama Youth Fan Dance School. Vale, que tengo que decirlo bien porque está Yuren ahí tirando de las orejas. Equipo Rojo, buenas noches, ¿cómo se llaman? Hola, nosotros nos llamamos Youth Funkers. Y se quedan así, o sea, dicen Youth Funkers y se quedan así. Yo esperaba un Youth Funkers, o sea, un ruido o algo. Ustedes son Youth Funkers, ¿no? ¡Wow! ¡Oh, Youth Funkers! Era como yo lo esperaba, tal cual lo han hecho ellos. Era tal cual yo lo esperaba. Paula, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo se llama tu equipo? Para que veas cómo responde el Equipo Azul. ¿Cómo se llama el Equipo Azul? Pues mi equipo se llama Agua Fiestas Crew. ¡Wow! ¿Ven las ventas especiales de ellos? ¡Qué nivel! Son capaces de eso. ¿Saben quiénes van a comenzar? El Equipo Azul. Porque ha empezado con más fuerza. Así que vamos a ubicarnos aquí. Me encanta porque les cuento secretos de previos a directo. Me decía Paula, ¿pero qué nos van a preguntar? Digo, Paula, igual te pregunto tres elementos de la tabla periódica. Que lo saben, ¿no? Cloro, yodo y potasio. Perfecto. Todo es para que la gente se vaya utilizando un poquito en casa. Vamos a hacer una cosa. Los mejores. Hay un minuto de tiempo. Recuerden que en ese tiempo deberían quitarse los ocho calcetines. Es decir, los cuatro pares, ¿vale? Si se cae el agua, ahí paramos el cronómetro. Ese minuto de tiempo también es importante para ustedes. Y debo decir que hay premio. Con lo cual, todo está por aquí. Señoras y señores, levantamos por favor el cubo. Espero que no se caiga antes de levantarse, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Levantamos el cubo. Ahí lo tenemos. Tres, dos, uno, comenzamos. Vamos, comienza a contar el tiempo. Es Paula la que se quita el primer calcetín. Paula, menos mal que no huelen mal, ¿verdad? No. ¿Quién le toca ahora? Vamos por este lado. Va bien de tiempo. Ya te has quitado los... Un y medio y... Sí, señor. Va muy rápido, ¿eh? Vamos por este lado y... Y ahora me toca... Espérate, ¿tú también tienes otros dos pares más? Se ha quitado los azules y tienes otros dos pares más. Y... Ahí paramos el tiempo. No paramos, Victoria, porque técnicamente se han quitado los ocho calcetines. Es verdad que los blancos los dejaste, tema de seguridad y demás. Y paramos el tiempo. No ha caído el agua, ¿eh? No ha caído. Vamos a hacer una cosa. No vamos a decir el tiempo en el que lo han hecho. No vamos a decir. Vale. Vamos a dejar el agua por aquí. Agua de verdad. Y a la vuelta lo intentamos con el equipo rojo. Superarán el tiempo, ¿no? No les voy a decir cuánto tiempo. En casa sí lo saben, ¿verdad? Todos, ¿no, Victoria? Estamos viendo el tiempo ahí. Pero aquí ellos y ellas no lo saben. Con lo cual, a la vuelta lo intentamos con ustedes. ¿Qué nombre del equipo era? Funkers. ¿Ves? Ya van despertando. ¿Y el tuyo, Paula, el equipo era? Agua Fiesta Screw. Algo que pasa habitualmente también en estos sonidos es lo que genera nuestro querido artista invitado hoy a un nuevo espacio que descubrimos ahora menos. Hemos ido a tres rincones. Imperdonable que no conozcan los fans de Pepe Benavente porque él ha decidido que estos tres sitios son los que tienen que conocer todas las personas que amamos su persona y su música. Hoy nos acercamos a Pepe Benavente porque la pregunta que se formula a todo el mundo es ¿De dónde es Pepe Benavente? Eso, eso. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde es? ¿Dónde nació Pepe Benavente? Pues yo nací en Santa Cruz de Tenerife. Aquí, en esta casa que hoy está así. Hoy está ya casi que la van a tirar. Aquí vivíamos en 45 metros cuadrados casi 10 personas. O sea, éramos siete hijos, más mi padre, más mi madre. Aquí había una carretera, pasaba la guagua y era una vida muy clara, muy... No sé, era otro tipo, no es lo que se vivió hoy. Ven para acá, mira, aquí cuántas veces me columpié yo aquí. Mi madre, así, así, chum, y me ponía a jugar. Esta casa fue dada por el ayuntamiento. Antes daban muchas casas, ¿no? A la gente necesitaba. Nosotros éramos, francamente, o sea, pobres no, lo siguiente. ¿Tú crees que hay gente que sabe que tú naciste aquí? A muchas personas les puede estar sorprendido. Yo siempre he dicho que yo soy un elemento, una persona de barriada, cosa a la cual me enorgullece un montón. A mí cuando me dicen algo, no, está... Esta es mi casa, esta es la verdad de Pepe. Humildad. Este es a Juan Pepe, si hablara, ¿verdad? Si hablara, si hablara. Yo ponía un altavoz allí y nos poníamos aquí a hacer bailitos. ¿Alguna vez tu mente viene aquí y dice, hostia, ¿de dónde vengo yo? Y lo que se ha conseguido, ¿no? Sí, 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 lo que he conseguido, sí, la verdad que sí. Yo creo que la gente va recibiendo lo que la vida va sembrando, ¿no? O sea, yo me emociono. Normal, Pepe, coño. Este sitio... Muchos recuerdos. Estoy seguro que si tu padre y tu madre pudieran verte por unos agujeritos, habrán dicho, mira lo que ha conseguido, ¿no? Mi madre fue la primera fan que yo tuve fue mi madre. Me acompañaba a todos sitios donde iba a cantar. Sí, ella decía que gracias a Pepito conoció Taganana, muchos sitios donde íbamos a cantar con los niños de Juan Flores. Y no puedo evitar la emoción porque me invaden muchos recuerdos. Yo era para mi madre ese niño que siempre estaba al lado de ella, porque mi madre para mí era la luz de la vida. Oye, Raúl, ¿por qué me tapas los ojos? ¿Dónde me estás llevando? Quiero que la gente conozca tu cara de sorpresa cuando descubramos este lugar para ti. ¡Chu! Mi madre. Aquí veo trepicientas mil personas en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Estoy encantadísimo de haber actuado aquí durante muchos años y espero que todavía... Que te sigan quedando bailes, ¿no? Todavía te queda cuerpo para darle más. ¿Cuándo fue la primera vez que te dijeron, Pepe, tienes que actuar en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife ante muchísima gente? Estaba yo con la orquesta Timanfaya. Después vine con los dinámicos. Te estoy hablando de los años 80. Todos mis amigos me preguntan, óyeme, Pepe, ¿qué te está pasando? ¿Y la que recuerdas cantada en este lugar de la Plaza de la Candelaria de Santa Cruz de Tenerife? El polvorete. El gallo sube, echa su polvorete. Raca, tapuchichi y sesón. Vale, estamos aquí. Aquí te he traído yo, pero ¿a dónde me llevas para cerrar este recorrido contigo de tres lugares que son especiales para ti en tu ciudad, Pepe? No te lo voy a decir, te voy a llevar. Venga, pues vamos allá. Vamos allá, venga, vámonos. ¿Este fue tu cole? Sí, sí, empecé ahí con siete años hasta casi los 13 años. Te llamaba entonces Colegio Generalísimo Franco. Y ahora es Tomecano. Y ahora es Tomecano. Aquí también ahora has tenido un primer amor, seguro. Sí, bueno, había una niña, una niña. Dolores, si me estás viendo, tú sabes que yo te quería mucho y ella también a mí. Los niños de mi época no besaban. Con solamente una sonrisa, un cuadernillo, una estampita, eso era el amor que nos teníamos los críos del entonces mío, claro. Había una profesora llamada Doña Consuelo. Siempre me llamaba para hacer obras de teatro. Yo recuerdo con ocho años hacer una obra yo solo, Marcelino Panivino. ¿No te da vergüenza eso, Pepe? No, que va. Yo siempre de pequeño tuve una luz que me gustaba hacer lo que hago y hasta hoy en estos árboles me subía yo hasta ahí. Que me recuerdo una vez el profesor baja para abajo y me pegó, porque los profesores antes pegaban, los de ahora no. Pepe, gracias por tu tiempo, por tu complicidad y hasta la próxima, amigo. Espero que hayan pasado un ratito agradable con algo igual que no conocían de mí. Muchísimas cosas, gracias, Pepe. Venga, amigo, a ti. Adiós. Adiós. Un beso para Pepe Benavente. Los drones son los protagonistas en esta noche de Televisión Canaria. Drones que incluso tienen cámara para verlo todo con detalle. Enseguida van a entender por qué. Es un reto con puntería. Saludamos ya a Javi López. Buenas noches, Javi. Buenas noches, Victorio. No sé cómo explicar la sensación que tengo ahora mismo al mirar a la cámara de un dron. Un dron que está en directo grabando todo lo que voy a hacer y lo que vamos a hacer aquí esta noche. Aparte, tenemos nuestra cámara con nuestro querido Néstor. Buenas noches, Néstor. Y aquí les doy las buenas noches a todos ustedes y a toda Canaria. ¿Por qué un dron? Porque vamos a jugar al 13 en raya con drones. Voy a mirar ya para ti, Néstor. Vamos a jugar con estos globos. Ellos tienen aquí, fíjense, el dron tiene un pinchito y tiene que acercarse y explotar los globos. Vamos a jugar con José y con Juanfra de Dronium. Ellos son especialistas en volar drones, en grabar y hacer todo este tipo de cosas. Así que voy a acercarme. Cuando quiera, Juanfra también, cuidado con su dron, puede levantarlo. Estamos preparados para jugar, ¿verdad, José? Sí, sí, sí. Encantado de jugar y a ganar. Y a ganarlo todo. ¡Ay, que se va levantando el otro dron! Oye, pues, ¿qué te parece si eres tú el primero? Venga, va. Vas a ser tú el primero, así que vete acercándote para... Ahora voy a tener que rodear, a ver cuál es el globo que vas a escoger. Atención cómo se va acercando el dron. Ahí, 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 ahí. Ahí lo acaba de explotar muy bien el globito verde. Ya sabes, jugamos al 13 en raya con los globos y vamos a poner aquí la X. Venga, que le toca el turno a Juanfra. Acércate, Juanfra. Qué manera más buena de jugar al 13 en raya. Él tiene que retirar ahora el globo que va a explotar para ganar a su compañero. Parece que se va a acercar ahí al rojo. ¡El rojo! Alejamos el dron para poner... Hola, señor dron, para poner aquí entonces el círculo azul de Juanfra. Ahí seguimos jugando. Ahora le toca el turno a José. José, ya lo tienes pensado, ¿cuál vas a hacer? Vamos a ver la estrategia. Hay que jugar. Esto es la primera vez que se hace, ¿verdad? Jugar al 13 en raya con globos. Ahí se acerca el amarillo. Y ¡boom! Vamos a ponerle la X aquí. Muy bien. Yo ya veo la jugada casi clara. Se acerca a por el rojo. Aléjalo de ahí que yo no me atrevo a acercarme. Hoy parezco un azafato. Un azafato de mi querido 1-2-3 en el círculo ahora. Bueno, pues 2-2. Venga, chicos. Aquí o empatan o pierden o ganan. Se acerca José. Y vamos a ver cuál es su estrategia. Va al medio a por el rojo. Se le está... Vamos allá. Quitamos el globito de aquí que se acaba de explotar. Y ponemos la X. Globo o sopladera. Que en algunos sitios se dice sopladera también. Pero yo de chiquito le he dicho globo. La cosa se va complicando. ¡Va por el rojo! Ahora le ha tocado el turno a este. A ver, el panel se va acabando. Vamos haciendo un recuento. Pero yo no quiero decir nada. Todavía pueden ganar los dos. Todavía pueden ganar los dos. Vamos allá, chicos. ¿Lo tienes claro? Sí. Pues venga, vamos allá. Porque como no es talle el que estamos viendo todo. Ya se ganadora a Juanfra. Esto me está gustando. Esto me está gustando. A mí también. Lo está haciendo aquí, como dije antes. De a zapatos. A ver, que ponemos bien la X. La X. Uy, uy, ¿cómo está esto? ¿Cómo está esto? Juanfra, yo lo tengo claro. Tienes que verlo claro. Así que a por ello, a por ello. Creo que algo me dice que esto va a haber un empate y hay que desempatar. Si él ve lo mismo, que estoy viendo yo, que están viendo ustedes en casa. A ver. Y efectivamente, se acerca al color verde. Y ahora sí que ya no hay más posibilidades. Podemos alejarlo porque al poner el círculo aquí nos damos cuenta de que ya ninguno podría completar el 3 en Ryan. Ni se puede completar así, ni así, ni así. Así que muy bien jugado, chicos. Aquí tenemos esta primera parte. Esta primera parte en la que ha habido un empate. Pero luego muy preparados porque yo quiero desempatar en este 3 en raya que nos hemos inventado con los globos y con los drones. Enseguida volvemos, Victorio. Bueno, luego buscamos el desempat a ver qué pasa aquí, quién ganará después. La revancha, la segunda parte. Queremos hacer una lista. Queremos hacer un catálogo con los bares donde se comen los mejores bocadillos de Canarias. Tienes que ayudarnos. Manda ya un mensaje a nuestro WhatsApp. Aquí está el teléfono. ¿Cuál es tu bar favorito? ¿Qué bocadillo tiene que salir por la tele? Además, estamos intentando recuperar las recetas de nuestras abuelas y abuelos. Esos platos de siempre que se han ido perdiendo con el paso del tiempo. Si también sabes esas recetas, nos las cuentas aquí al WhatsApp del programa. Y así cada noche cenamos algo canario. O un buen bocadillo. Hoy cenamos con Javi bocadillo de pata. Dice que son los mejores de Canarias. A ver si es verdad. Tengo un pan en mis manos. Pero, ¿qué sería de un pan si no le metemos nada? ¿Verdad? Se queda soso. Hay que hacer un buen bocadillo. Y eso es lo que venimos buscando hoy en tele. Lo vamos a hacer en el Yasmina, el conocido bar de bocadillos de pata. Hola, buenos días. ¿Esperando para los bocadillos? Sí. ¿Esperando fuera? Porque aquí casi no hay sitio, ¿no? Ah, ya. Aquí esto es uno tras de otro, pero las colitas... Mira cómo está esto. Miren la de camareros que hay en la barra. Gente por aquí y al fondo comiendo. Vamos a preguntarles a... ¿Bote? ¿Bote? Oye, esto es muy típico aquí. Cuando dicen el bote, pégale en el grito. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Han comido bocadillos de pata? Sí, sí, sí. Muy bueno. Venimos desde Tenerife a ensayunar. ¿Tenerife? ¿Han venido por trabajo? Placer. 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 Venimos. Conmiga veo que están saboreándolo. Ella no puede hablar. No puede hablar porque está bueno. Hombre, se podían llevar algunos para Tenerife para que los prueben ahí. Lo que pasa es que a lo mejor ya llega seco. No, 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 no. Sí, esto hay que comerlo aquí. La barra llena. Los camareros, ni uno para. Cualquier plano donde tú mires, uno está con el café, el otro con la bolsa aquí, el otro con la pata, el otro haciendo los bocadillos. Yo de Fuerteventura. ¿Y quién te recomiendo este sitio? Google. Pues mira en Google, a que tiene buenas reseñas. Eso es. Y habrás quedado flipando, ¿no? Al ver la cola que hay, la de gente trabajando. La tele y todo, no sé de dónde venía, parece. Sentaros tranquilos, desayunen y pidan lo que quieran, que están en su casa. Juan Ignacio, se venden tantos bocadillos que no paran de salir patas. Esta es la siguiente. Bueno, has esta un rato tú ya aquí, ya ves el ritmo que lleva esto. Aquí en lo que estamos hablando probablemente veas terminar esta pata. ¿Cuántas patas salen al día? Depende del día, pero 16 aproximadamente. ¿Y esos cuántos bocadillos pueden ser? Pues son muchos bocadillos, son 700, 800 bocadillos. Aquí la carta es la pata. Pata, pata con queso o con alioli. Y es nuestro único producto, entonces pues lo queremos mucho, lo conocemos mucho y lo tratamos, pues claro, todos los días muy bien, ¿no? Cada día, aunque es rutinario y tal, pero aquí nosotros decimos que cada día inauguramos, entonces con la ilusión esa, se ponen las patas por la noche, se sacan por la mañana, se revisan, se les da los turnos de retoque para que esta pata está recién sacada del horno ahora mismo, aunque ya está hecho. ¡Vote, bote, escuchen! ¡Sí! ¿Eso qué es lo del bote y a quien lo ha escuchado? Es un bote, gracias. ¡Bote, sí! Estás viendo Una Hora Menos. Nos venimos a la parte alta del plató virtual, ya saben ustedes que aquí aparecen productos destacados, a lo grande, productos saludables que encontramos en los mercados de las islas. Hoy, todo muy canario. Por un lado, la carne de cochino canario, la que usamos para la famosa carne fiesta. Hay de dos tipos, con o sin hueso, y de diferente precio. Y por otro lado, la sal marina de nuestras salinas tradicionales, como la de Boca Cangrejo, en Gran Canaria. Estas son sus propiedades. Hoy, en los más saludables, nuestra protagonista es la carne de cochino. Sí, sí, esa con la que preparamos la famosa carne de fiesta. Hola, Paco, ¿cómo estás? Yvonne, buenos días, ¿qué tal, mi niña? Nosotros, el cochino que trabajamos, por supuesto, el cochino del país. Hoy, la gran mayoría de la gente, Yvonne, lo que quieren es carne de fiesta limpita. La otra carne de fiesta, con hueso y con hila. Esta, en sí, es la verdadera carne de fiesta del Canario. ¿Cuál es la que tiene más sabor, Paco? Hombre, Yvonne, siempre la carne con hueso y con hila tiene mucho más sabor que la carne limpia. 5,70, 5,90 con hueso y con hila y la limpia 7,30 al kilo. Hacemos una tapita de carne de fiesta, ¿pero la comemos? Venga, Yvonne, por favor, avísame, no te la vayas a comer tú sola, ¿vale? Tranquilo, yo te aviso, yo te aviso. Eso espero, Yvonne, eso espero. Hola, Yvonne, buenos días, mi niña. Mira la maravilla que te traigo, carnita cochino. Pues mira, en cinco minutos te la preparo y te comes una carne de fiesta que te vas a chupar los dedos. ¡Ah, qué rico! Muchas gracias, Merche. Muchas gracias, Mercedes. Madre mía, qué pinta, Paco. Sabuita, madre mía, Yvonne, vamos a poner aquí, vamos. Al ataque. Al ataque. Tiene muchas propiedades, ¿y sabes quién sabe mucho de esto? Nuestro experto, Alejandro Lorenzo. Alejandro, te escuchamos. La carne de cochino es un manjar dentro de la cocina y con fantásticas propiedades. Sobre todo, debemos destacar su alto contenido en proteínas de alto valor biológico, que contribuyen a la formación de nuestros músculos. Apenas contienen hidratos de carbono y es muy poco calórica. Ideal para dietas de pérdida de peso. Nos aporta zinc, contribuyendo a la salud cardiovascular. También hierro, fósforo, magnesio y potasio. Contiene también vitaminas, sobre todo del grupo B, que fortalece nuestro sistema inmune. Muy buenos días, Yaisa. Buenos días, Ángela. Estoy intentando hacer recetas nuevas. Y siempre suelo utilizar la sal fina o la sal gorda. Pero me han dicho que hay un montón de tipos. Efectivamente, Ángela. Mira, por ejemplo, las rocas las utilizamos para el cocido de las carnes. Las escamas de sal serían lo típico para cavar, sobre todo, carnes. Le ponemos unas escamitas por encima. Esta, que es la sal fina, es la de un poco el día a día. La flor de sal, que son unos cristalitos un poquito más finitos. Y los podemos utilizar para aliñar los tomatitos, ensaladitas. Y por último tenemos la sal húmeda, que viene a ser un poco como esta sal, pero conserva todos sus nutrientes gracias al agua marina que tiene dentro del bote. ¿Y cuánto nos cuesta cada una de ellas? Las rocas y las escamas rondan entre los 5 y los 6 euros. Y la sal húmeda, que tiene un precio de unos 11 euros aproximadamente. Yaisa, podemos disfrutar de la sal marina durante todo el año, pero ¿hay algún método de recogida durante el día o en algunas épocas? La sal no se puede recoger en cualquier momento del día, ni con sol, ni con viento. Y sobre todo cada una de ellas tiene una forma de recogida y un momento del día. Yaisa, me ha parecido súper curioso, pero tenemos que aprender muchas más cosas, ¿no? Efectivamente, de la mano de Alejandro Lorenzo. Nuestra oferta en nutrición, cuéntanos las propiedades de la sal marina. Las sales canarias son fundamentales a la hora de darle sabor a nuestros platos. Es un mineral necesario para favorecer nuestro sistema inmune. Hay que hacer uso moderado, nos mejora el sistema circulatorio y el sistema nervioso. También contiene minerales como el potasio, magnesio, sodio y facilita el tránsito digestivo, manteniendo los niveles ácidos de nuestro cuerpo. Pues quería unos 9 bistec. Yo se lo voy a partir como usted dice, finito, así gordito, ¿vale? No gordito. Venga, perfecto. Y así le va a salir muy tierna, de esta manera finita, así. Canita buena, tiernita y del país, kilómetro cero. No, no, usted, ¿te va? Hoy se lleva usted, señora, lo mejor del día hoy. Aquí llevo unas costillitas fresquitas de cerdo. Total 28 euritos. Escenas de nuestra vida cotidiana. Entre los bocadillos de antes y ahora los productos de calidad y de kilómetro cero, pues se nos ha abierto el apetito. Ha llegado el momento de buscar un rincón bonito y original para cenar y lo hemos encontrado en la isla de Fuerteventura. Elena Chedas, ¿dónde cenamos esta noche? Buenas noches, Victoria. Así es, estamos en las Ares, en la isla de Fuerteventura, la isla más horera. Y hasta aquí hemos venido a cenar esta noche. ¿Pero dónde lo vamos a hacer? Pues en el restaurante Moe. Que muy atentos porque este dato es muy curioso. Literalmente significa algo bello que florece. Y este restaurante lo hace en todos los sentidos, Victoria. ¿Por qué? Porque es un restaurante que ha abierto sus puertas hace muy poquito. Ya sabes que en una hora menos a los reporteros nos encanta la gastronomía. Y nosotros queremos probar ese menú tan exquisito del que todo el mundo nos ha hablado en el pueblo de moda. Ya lo saben, las Ares. Y además, muy atentos, porque en este restaurante, Eduardo, hasta la pared florece. Porque tenemos un jardín vertical que se come. Sí, sí. Tenemos además hierbas aromáticas con las que cocinamos y tal. ¿Qué nos has preparado esta noche para cenar? Pues tenemos de entrante aquí un ceviche. ¡Ay, qué rico! Pescado macerrado, ¿vale? ¿Durante cuánto tiempo se nos era? De colina, cuatro o cinco minutos, lo hacemos al momento. Y luego tenemos aquí la leche de tigre. ¡Madre mía! Vale, que esta vez es de lo mismo que lleva el ceviche. Oye, recordemos que este plato andino peruano es patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, Victoria. O sea, un monumento gastronómico, se podría decir. Y ahora, del país andino, pasamos a la gastronomía mediterránea. Sí, tenemos aquí un solomillo con mil hojas de manzana. ¡Qué rico! Y suá, ¿vale? Con una reducción de Pedro Jiménez. ¡Qué rico! Y unas verduritas. Oye, Eduardo, a las Ares viene la gente a conocer el pueblo, a disfrutar de Puerto Aventura, pero también a comer. Y este restaurante presume de productos de calidad y elaboraciones exquisitas, como esa cazuela que estoy viendo por ahí. Por favor. Esto es un arroz de secreto, con hongo, con hongo semónico. ¡Uy! A ver, esto sí que lo voy a probar con tu permiso. ¡Uy, uy, uy! Oye, me han dicho que también hacen algún tipo de arroz muy curioso aquí. Sí, hacemos un arroz de mariscos con placton y tal. ¿Con placton? Sí, muy rico. ¿Lo que se comen las ballenas? Sí. Oye, qué rico, eso nunca lo había visto. Mira, para la próxima ya sabemos, tenemos que volver a probar el arroz con placton. Y a ver, evidentemente el toque dulce. Y aquí ya tenemos la torrija castellana dura y dura. Eso es un clásico, ¿no? Sí, sí. Oye, qué rico. ¿Y de qué es el heladito también? El helado, el de leche merengada con copos de chocolate. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué completo! Una de las cosas que más nos gustan, vamos a decirlo. A disfrutarlo ahí en Fuerteventura, un menú internacional y Elena también ha visitado una casa extraordinaria internacional. ¡Voy! Hola, José. Hola, Elena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Casa Hola. Oye, vaya casa más chula, ¿no? Sí. Porque la puerta es tan pequeña. La puerta es pequeñita, pero tiene su explicación, porque es una puerta árabe, de vino de Marrakech. Y los árabes en general son más pequeños que los nórdicos. Entonces, esto es suficiente para un árabe. ¿Y te parece si la abrimos para que podamos entrar todos? La abrimos la grande. José, ¿podemos ver la casa? Sí, sí, por supuesto. Pasa, Elena. Oye, muy curiosa, ¿no? Sí, la casa es una antigua casa de labradores y tiene más de 150 años. Se nota que es una casa antigua por las paredes, la anchura de las paredes, que son todas de piedra y todas, obviamente, hechas a mano, en canteras. Pero también veo que los azulejos me llevan de viaje a Andalucía. Sí, efectivamente. Yo es que soy andaluz, soy de Málaga. ¿Y qué hace un malagueño en Gran Canaria? Bueno, eso es otra historia muy larga. Pero soy de alma canaria, un enamorado de Canaria. Yo empecé restaurando la casa estilo andaluz, como verás esto. Pero realmente andaluz y árabe y asiático es casi igual, es muy parecido. La verdad, se duerme mucho porque el silencio es total, absoluto. Por la mañana te despierta un gallo. Este es el dormitorio. A ver, ¿cómo es un dormitorio en esta casa? Un dormitorio también estilo las mil y una noches. Sí, sí. Mil y unas noches son las que te apetece quedarte a dormir aquí, ¿verdad? Sí. Yo le vi el potencial y, bueno, invirtiendo dinero, pues se puede hacer algo interesante. Pero sabes que tienes una obra de arte, ¿verdad? Muchísimas gracias. No, la verdad que no lo valoré mucho. Claro, tiene que venir de fuera para decirte que está bonito. Elena, te voy a enseñar el salón de la caza antigua. ¡Guau! Pero oye, ¿esto es como un pequeño palacio? Un mini palacio, sí. Un mini palacio árabe. Un pequeñito. Esta puerta, la idea fue de las películas de Indiana Jones. ¿Ah, sí? Que esto simula la entrada a las cuevas de las películas que hacía Indiana Jones. Aquí no estamos entrando en el templo maldito, pero sí en un riad marroquí. Y vaya lámpara. Esta lámpara vino desde... Todas las lámparas vinieron de Marrakech. Ahora que suelen tener este estilo de sofá, porque se reúne toda la familia y hay sitio para todo. Este armario también vino de Tailandia. ¡Ah, de Tailandia! También está muy trabajado, como veis aquí la mano de obra, esto que le llaman pan de oro. Oye, jamás me hubiese imaginado yo que en Teror existiese una casa como esta. Sí. Supongo que todo el mundo que viene aquí se sorprenderá. Muchas gracias, porque la verdad no pensé que era tanto, pero sí, te agradezco el comentario. Y ya sabéis, cuando queráis, aquí tienes tu casa, para lo que quieras. Muchísimas gracias. Chao, José. Vale. Adiós, buen día. Si es que es verdad que parece la casa de Indiana Jones, anoche tuvimos, vivimos junto a ustedes, el minuto de oro de la televisión en Canarias. Miles de espectadores viendo este momentazo. En el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología vimos a Javi con las manos ardeando. Llamaradas impresionantes como consecuencia de un experimento científico asombroso. Aunque no lo crean, no se quemó, o eso creo. Javi, tus manos siguen intactas, ¿verdad? Tengo las manos perfectamente, Victorio. No me quemé por ningún lado, las puedes ver, no me duele y fue todo un gran experimento. Sé que ha dado mucho que hablar en la calle, como diría nuestro querido compañero Raúl, ha dado mucho que hablar en bares y cafeterías, pero no, no me quemé para nada. Fue todo un experimento, como cada lunes en el Museo Elder. De hecho, hoy he tenido una visita que he tenido que ir al médico, al doctor Negrín, y una señora me ha dicho, pero Javier, ¿qué vienes porque te quemaste la mano? Y yo digo, que no, que no me he quemado la mano y estoy perfectamente. Y ahora toca seguir jugando al 3 en raya, hemos preparado de nuevo el panel. Recuerden que estamos jugando con los globos y los globos los tienen que pinchar estos drones, estos drones que ya están preparados. Antes, José y Juanfran que he dado empate, así que hay que desempatar. José, vamos a ello. A por el centro. A por el centro, pues venga, vamos a por el centro de ese globo, que con las luces no veo bien, parezco daltónico, si son rojo o naranja. Un rojo y un naranja. Ahí vamos a ir a por el del centro a pincharlo. ¡Qué pulso! ¡Ahí va! Vamos a ponerle ahora aquí, ahí se aleja, alejese usted, drone, que si no me da la X. ¡Venga, a seguir jugando! ¡Venga, zapato! Vamos ahora con el drone de Juanfran. Juanfran se va acercando. ¡Uy! Venga, ponemos ahora aquí el circulito de Juanfran. Y a ver si utilizan diferentes estrategias. Tiene que ser así para que uno de los dos ganen. ¡Vamos allá! ¡Ahí va! ¡El negro! ¡Ahí se explota! Ya se puede ir alejando. Y vamos a poner aquí, si no me equivoco, la X. Bueno, esta está haciendo una jugada diferente. Ahora le toca el turno a Juanfran, que se va a acercar. Y yo creo que ya tiene decidido su globo. ¡Vamos allá, Juanfran! Tiene que saber apuntar ahí bien. Fíjense que ahora mismo los dos tienen posibilidades. Vas a ir, Juanfran, por el verde. Por el verde. Cambie un poco la estrategia. Venga, cambiamos un poco la estrategia. ¡A pinchar! Esto lo pueden hacer en casa si tienen ustedes los drones. Ya lo hemos dicho, no se puede volar en sitios abiertos. Pero así, pues, si tienen una sala como esta, un garaje. Perfectamente. Y atención, porque yo no digo nada. Yo no digo nada. Le toca el turno a José. Yo no digo nada. Supongo que en casa están viendo la estrategia. ¿Tú la estás viendo? ¿Tú crees? Claro. Vamos a ver. Pues acércate. ¡Ay, qué puede pasar! ¿Qué puede pasar? Y creo que lo ha visto claro. Lo estoy viendo. Vamos, el rosa. Estamos todos viéndolo. Claro. Ahora sí, creo que lo ha visto claro. Tres en rayas. Porque, atención, al poner aquí la X, José se convierte en ganador. Aquí lo pueden ver. Tres en rayas. Las tres X y ha ganado. Chicos, aquí le pueden ver que los drones en el aire. La verdad que ha nacido un nuevo juego, ¿no? Me ha encantado algo nuevo, pero lo practicaremos más. ¿Te ha gustado? Sí, no he ganado, pero me ha divertido bastante. No he ganado, pero otro día hacemos la revancha, ¿vale? Venga, va. Muchísimas gracias y ya lo saben, un juego único, nuevo y diferente. Si es que lo que no inventemos en una hora menos y encima esta gente que se anima a nuestras locuras y también tenemos otro juego en marcha, pero no con máquinas, esta vez con personas que tienen que aguantar a pulso con los pies, los baldes llenos de agua y para más dificultad, Raúl, tienen que quitarse los calcetines. Segundo equipo. Vamos a hacerlo rápido porque es tarde para que esta gente también descanse y en caso de que se llegue a dormir, no con la duda esta. Chicos, ¿preparados ya o no? ¿Sí? Preparadísima. Saben, un minuto de tiempo. Yo sé y hay que tomar nota, Victorio, del tiempo que usó el equipo azul para llevar a cabo este reto aquí en YouFanDance School. Que le agradecemos a Yurena que haya tenido la puerta abierta hasta esta hora. Yurena, gracias por habernos permitido estar hasta más allá de las diez y media de la noche. Así que levantamos los pies muy alto, muy alto, muy alto, muy alto, muy alto, muy alto. Esto es clave. Tres, dos, uno, comienza el tiempo y comenzamos con el primer calcetín. Aquí hay tensión y emoción. Los dedillos. También la hora afecta o no a quien le toca ahora. Están dudando en quién, en quién. Claro, es que lo que hay que hacer también es una cosa, es que hay que estirar muy bien y tener buen movimiento, Victorio, para que tu mano llegue a tus pies. Además, me gusta porque se van escondiendo los pies ahí metidos dentro. Los dedillos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y ahí cae! ¡Oh! Le dieron muy rápido, Raúl. Fue una muerte anunciada, ¿eh? Paula, tú, ¿por qué te ríes? Acércate aquí. ¿Por qué te ríes? Porque mi grupo era los aguapiestas y al final son ellos. Lo que ha pasado es que ha habido agua, ustedes han tenido fiesta. Vénganse por aquí, equipo rojo. Vénganse por aquí, equipo azul. Estaba previsto, estaba previsto que solo hubiera premio para el equipo ganador. Es como estaba previsto. Pero aquí me voy a tirar a la piscina yo y voy a decir una cosa. Va a haber premio para los ocho integrantes por la hora a la que es, por haberlo intentado. Ahora, perdieron. Y no te he preguntado a ti los tres elementos de la tabla periódica. Así que te escapa, mañana te puede caer en el examen. Nadie lo puedo decir. No, lo damos así. Un aplauso para los integrantes de los dos equipos, que además aquí en New Fan Dance School en Santa Cruz de Tenerife han tenido actitud, predisposición y uno más suerte que otro. Chicos, chicas, buenas noches, descansen y hasta mañana, ¿de acuerdo? Lo mismo para ti, Vittorio, y para toda Canarias. Chao. Y todos, por cierto, todos y todas se van al cine gratis, ¿vale? Que eso es gentileza nuestra. Está bien, ¿no? Gratis al cine. No ahora, en sesión golfa no, ya otro día, ¿vale? Nos vemos. Chao, pasenlo bien. Adiós. Gracias equipo. Y a la gente joven de Canarias, que también se anima a participar aquí en su tele, que beba mucha leche cabra. No falla. No falla en la dieta de Pepito, el labrador más activo y longevo de Canarias. Hace poco que ha cumplido los 93 años y tiene tantas jiribillas que su pueblo, Santa Lucía de Tirajana, le hizo incluso un homenaje. Felicidades, Pepito. Gloria, ¿los amados al café ya? Ya, ya voy, ya. ¿Qué prisa tienes para ir para el campo, pa? Ya vamos. Mi niña, yo no he conocido a nadie, que le guste el campo tanto como a mi padre. Puebe este café y comete una galleta. Esta tiene chocolate. ¿No es lo que te gustan a ti? Las de la latita. Esta tiene mucha azúcar. Es igual, nosotros no tenemos azúcar. Estamos sanos. Si no tienes azúcar, si no tienes nada, no importa. El otro día me fui al médico y me dijo que lo que tenía es que coger un poquito de sol porque me hacía falta el robo, porque no tenía nada. Tuve que venir calladito porque yo estaba poniendo, poniendo que falta y no pudo. Hombre, para mí es un gran orgullo saber que con los 93 años que tiene, está como está. Corriendo, porque se pasa la vida aquí corriendo. Entre las cabras, los gatos, los perros. Esta es su vida. Y nosotros estamos súper contentos por verlo a él tan feliz. Bueno, este año la fiesta fue algo espectacular porque a él le hicieron un homenaje por ser el agricultor mayor del pueblo en activo. Para él significó algo muy especial porque él nunca se lo esperaba. Ahora planta tu papa, planta tu cebolla, planta tu habichuelas, de todo. Y voy aprovechando lo que puedo. ¿Por qué te gustaban toda la leche de cabra? ¿Por qué te gustaban toda la leche de cabra? ¿Por qué te gustaban toda la leche de cabra? ¿Es mejor? Yo no me la veo. Lo siento. No, a mí me la como por la noche y por la mañana. Para mí es una pieza fundamental. Nosotros nos quedamos muy jovencitos, huérfano, de madre. Y él, vamos, hizo de padre y de madre. Mi mujer me duró 30 años. Nunca más quiso saber de ninguna mujer. Él dijo que su amor se fue con gloria y con gloria se fue. Hay algunos que van y se casan otra vez o se amigas. No. Ella me decía, tú no me engañas a mí nunca. Y yo no la engañaba. Y entonces toda la vida ha estado con nosotros. Nosotros somos cuatro hermanos, súper unidos y siempre estamos juntos y juntos con él. Él nos dio todo. Todo un orgullo. Pa, yo me voy para allá que tengo que terminar la comida y comprar. Cuando te canses, me avisas y yo vengo. Yo te llamo cuando ya esté habilitado. Vale. Coño, tranquilidad. Aquí estoy tranquilo. Le he hecho mirar a las cabras y me siento ahí agosada y tranquilito. Hay veces que me pongo arriba en la silla con muestra allí y me quedo tan bellezado. Gloria, ven a buscarme. Ya yo voy ya que yo termine aquí. Pero quédate dentro en la sombra, no está el sol, hace mucho calor. Así es mi día. Así soy feliz. Y qué felicidad más bonita, ¿verdad? Las próximas horas vendrán marcadas por la entrada desde esta madrugada de nubosidad alta. Entrará por el sur de la comunidad. Precisamente vamos a mirar a la zona sur de Gran Canaria, al entorno de Playa del Inglés. El manto nuboso que está entrando dejará mañana el cielo más blanco que azul y se disiparán hasta por la tarde. Debajo de ellas, nubes bajas por el norte de las islas más montañosas con baja probabilidad de lluvia. Mañana, después de Telenoticias 2, actualizamos. Y ahora se quedan con noveleros. Una hora menos en Canarias, pero una hora más para celebrar la vida. Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá. Todos mis latinos, ahora vamos a rumpiar. Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá. Todos mis latinos, ahora vamos a rumpiar. ¡Vamos! ¡Ponle! ¡Ponle!